Me parece buenísimo porque la familia disfruta mucho y veo a la gente contenta cuando viene a estos tipos de eventos, que es masivo y gratuito. Está buenísimo que todos los comerciantes de Quilmes tengan este tipo de lugar para promover sus emprendimientos, las marcas, mostrarse, darse a conocer. Todos los años venimos acá y es un ambiente muy hermoso, todas las familias que vienen por el cariño que tienen a Quilmes. Primero y principal, mucho orgullo y muy contento de poder celebrar y que estemos en la calle compartiendo con todos los vecinos. Ser quilmeño es hermoso, es la realidad. ¡Gracias!